El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto sobre nuevas sanciones económicas en represalia a las acciones de personas, empresas y gobiernos de países que considera hostiles y que previamente le han impuesto multas por su incursión en Ucrania. Rusia prohibirá la exportación de productos y materias primas a personas y entidades que le hayan sancionado. También prohíbe las transacciones con personas y empresas extranjeras que hayan sancionado a entidades rusas y permite que las contrapartes de ese país no cumplan con sus obligaciones hacia ellas. De esta manera, el gobierno ruso tiene 10 días para completar listas negras de personas y empresas extranjeras que serán sancionadas. Desde el inicio de la guerra, 27 naciones de Occidente han impuesto sanciones económicas a empresas, bancos y personas de Rusia. En respuesta, Moscú ha impuesto penas a casi 120 empresas estadounidenses, así como a la vicepresidenta Kamala Harris y 400 congresistas de ese país. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió a la Unión Europea que imponga un embargo al petróleo ruso y saque a sus bancos del sistema internacional de transacciones. Mientras tanto, la batalla en territorio ucraniano continúa. Menos de 24 horas duró el alto al fuego, pactado para la evacuación de civiles, después de que las fuerzas rusas lanzaran un ataque contra la fábrica de acero de Azovstal en Mariupol. En esa zona, la aviación rusa bombardeó y destruyó otros seis objetivos militares. Igualmente, atacó un centro logístico situado en un aeródromo militar en Odessa, en el sur de Ucrania, donde el ejército ucraniano recibía armamento. En cuanto a la salida de civiles de la zona de conflicto, 101 personas lograron salir de Mariupol. No obstante, acusan que 2.000 más siguen sin poder llegar a Zaporigua para resguardarse. Diego Camacho, Canal Camacho.